Dora Noemi Kerchen, mejor conocida en los espectáculos como Doris Mar, sigue causando revuelo en redes sociales por sus fotografías subidas de tono que comparte. En su publicación más reciente, la sensual modelo difundió cuatro fotografías con contenido sugerente, para cumplir una fantasía a sus fans. Desde la cocina, Doris Mar se paró ante la cámara con distintas poses, mostrando sus prominentes atributos y realizó gestos provocativos. Las imágenes son parte de la promoción que está haciéndola también actriz en sus redes sociales, para que los internautas se suscriban a una plataforma en la que comparte contenido exclusivo. Doris Mar explicó las instantáneas solo son una probadita del desayuno sorpresa que preparó esta semana para los internautas que se suscriban a su portal. Tras invitar a sus fans a que conozcan las demás fantasías que tiene en su página, los usuarios de Instagram no tardaron en dejarle cientos de comentarios para pedirle que siga compartiendo más contenido de este tipo. Enojis de fuego y corazones inundaron su publicación, además de que obtuvo varias propuestas de los fans que quieren conocerla. En la primera foto de su galería, Doris Mar aparece con crema batida en la boca y los ojos cerrados. En las siguientes imágenes, la modelo mostró una ligera blusa y ropa interior blanca, que dejaron ver demasiada piel. Además, sus fans destacaron que en una de las imágenes se aprecia que Doris Mar no tenía ropa interior debajo de la blusa. La modelo también dejó ver que estaba preparando el desayuno. Pues en la mesa se observan manzanas y un trozo de sandía mientras ella buscaba otro ingrediente en el refrigerador. Su publicación superó los 26.000 me gusta en Instagram en 24 horas y logró más de 600 comentarios en los que sus fans le dejaron piropos subidos de tono. Doris Mar inició su carrera en Argentina y después se trasladó a Miami, Estados Unidos, para colaborar en el programa El Gordo y La Flaca Punto en México. Fue reconocida por su participación en el programa Desmadruga 2 y posteriormente logró más éxitos al posar para la revista Playboy de Estados Unidos. A pesar de que Doris Mar cuenta con menos apariciones en televisión, no deja de sorprender a los internautas con el contenido que comparte en redes sociales.